Silvia Azul Sánchez, candidata a diputada en el Distrito 9, se pronunció dispuesta a demostrar que será férrea defensora de la lengua maya y de los derechos de las mujeres en Solidaridad y Tulum, formulando iniciativas desde la próxima legislatura del Congreso que garanticen con la 4T el bienestar de los sectores sociales. Particularizó el tema de la lengua maya y congenturó que, en su andar, ha palpado que tanto en Solidaridad como en Tulum se requieren de leyes que garanticen a los mayablantes las mismas garantías y derechos, así como oportunidades de crecimiento y la libertad de no ser discriminados. El martes pasado, Silvia Azul recorrió Villas del Sol en Solidaridad, una de las más grandes zonas en su distrito. El cálido recibimiento de las familias para que siga la esperanza fue notorio al transcurrir la primera semana de campaña proselitista. La candidata pidió el voto a la alianza Juntos Haremos Historia en Quintana Roo el próximo 5 de junio que permitan al Congreso del Estado, aliados de la 4T y la esperanza de transformación con Mara Lezama al frente de la gobernatura, informó Paranotivision Manuel Sevilla.